Música Vamos a buscar el libro de Tito capítulo 2 Lo tiene Dice el versículo Número 7 Voy a empezar leyendo el 7 Pero la enseñanza va a estar en el 9 ¿Qué pasó ahí? Está agarrando fuego Que vendió y era humo Yo creí que era fuego Dice Versículo 7 Presentándote tú En todo como ejemplo de buenas obras En la enseñanza mostrando integridad Seriedad Palabra sana y reprochable De modo que el adversario se avergüence Y no tenga nada malo que decir de vosotros Versículo 9 Exhorta a los siervos A que se sujeten a sus amos Que agraden en todo Que no sean respondones Que bonito está esto hermano No defraudando Sino mostrándose fieles en todo Para que en todo adornen la doctrina de Dios Nuestro Salvador Oremos al Señor Padre gracias te damos Por esta preciosa tarde En la noche Señor Te pedimos por los Las peticiones que han puesto acá Vamos a orar por ellas al final En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento Mi amado hermano y hermana Que bendición tan grande Exhorta Exhorta a los siervos A los esclavos A las personas que están bajo autoridad A los empleados A los hijos Exhorta A los hermanos Lo podemos aplicar A cualquiera Cuando dice Exhorta a los siervos Porque después nos da una enseñanza Que está hablando de esclavos Y no voluntarios Como Pablo Esclavo voluntario de Cristo Aquí nos habla de una Relación Humana Exhorta A los siervos A que se sujeten A los amos Aquí viene Algo curioso Si nos trasladásemos Al momento en el cual Pablo está escribiendo esto No tendríamos Esta luz que tenemos Ni nada de esto Ni la tecnología Que tenemos hoy Había tecnología Sí Habían naves Habían barcos Había de todo Habían herramientas Había ingeniería desarrollada Habían acueductos Había ingeniería hermano La tecnología era buena Habían carruajes también Había muchas cosas El hombre siempre tenido Una buena adaptación Pero aquí habla de Sujetarse al amo Una persona que era esclava Tenía solamente Dos posibilidades O caía en buenas manos O caía en malas manos Imagínense que cayera En manos de un impío De un hombre malo De un inconverso ¿Qué oportunidad? Eso es lo que nos está diciendo Tiene Un esclavo De presentarse Como cristiano Ante un hombre impío Simplemente Quédese callado Y demuestre Que es cristiano Una mujer Con un hombre Con un hombre No cristiano Mujer Demuestra Que eres cristiano No lo digas Usted tiene a un jefe impío Malo Malcriado No le diga Que viene a la iglesia Demuéstrele Que es cristiano Usted trabaja Con un cobrador Y el motorista Es cristiano El motorista Va a demostrar El motorolo De la 38 Y de la 45 Va a demostrar A su jefe A su compañero De trabajo Al de la caseta Aunque el rótulo Diga solo chicas Él le va a demostrar A las chicas No con decirle Sino que con sus hechos Que él es un cristiano Exhorta A los siervos A que se sujeten A sus amos Número dos ¿Qué pasaba Si el siervo El esclavo Lo hubiera comprado José de Arimatea Que era un buen hombre Cristiano Seguidor de Cristo Si lo hubiera comprado El faraón De la época De Moisés El que era bueno De José Perdón ¿Qué hubiera pasado Si Cae en manos De Daniel Porque podía comprar Un esclavo ¿Qué hubiera pasado Si cae en manos Del pastor Abdalaba ¿Qué hubiera pasado Si usted lo contrata Un hermano Que viene a la iglesia? ¿Qué pasa Si te contrata El pastor? Para que trabajes ¿Qué tal si El dueño Del bus Es cristiano Y viene a la iglesia? ¿Qué tal Si el alcalde Es cristiano Y te ha dado trabajo? Pero Cristiano Verdadero Cristiano De iglesia Cucaracha De iglesia No, no, no De palabra Ni de dicho No, yo también Voy a la iglesia Eso no sirve ¿Qué pasa Si caes en manos De él? ¿Cómo será Tu comportamiento? Lo más probable Es que te aproveches Y le empieces A decir Que tú tienes Culto A las 5 Que has empezado A servir Y que te vas A tener que venir Temprano Porque usted sabe Verdad Que el pastor Nos exige Que a las 5 Usted mismo Ahí se congrega ¿Qué tal Si tu jefe En la gasolinera Es un cristiano Y empiezas A aprovecharte No hay nada Peor Para presentar El cristianismo Que cristianos Aprovechados ¿Me entendió? ¿O quiere que Se lo repita? Ni una Ni otra Hermano Hablen O callen Para siempre Ahí compra El CD Si quiere Repetirlo No hay nada Peor En la humanidad Que cristianos Que se quieran Aprovechar De su condición De cristiano Ay hermano Cuando lo aprendemos De esa manera Nos da una Bofetada El Señor Porque todos Tenemos El mal La mala Actitud De aprovecharnos De que somos Pastores De que somos Consiervos Y va A la iglesia Y es Pastor Y no me Comprende Ay que Bueno Que el Pastor Va Y entonces Como es El pastor Yo le voy A decir Que el domingo No hago Nada Y usted La contrataron Para trabajar Domingo Y le digo El pastor Mire le vamos A dar libre El día Lunes Martes Y miércoles Pero el domingo Si tiene que venir Imagínese Estoy imaginándomelo Estoy Yéndome A un extremo Pues para que Entienda Ay fiera Viera que donde yo voy No Son hormones Ay y viera que Yo por eso ya no tomo café Ay como ahora estamos Imagínese que usted Trabajara Usted Usted de aquí Trabajara Ahorita Con el párroco De la iglesia Y le dijera El párroco De la iglesia Mira fíjate Que en la semana Santa No hay vacación Es más Te va a tocar Que limpiar Ir a lavar La ropa De los santos Allá Al río Trapicha No Yo no Porque yo soy Del taber Ah pues lo siento Mucho Mijito Trabajo No hay Usted necesita El trabajo Que tremendo Estamos hablando Que usted no tiene Opción Porque ahí está Hablando de Siervos Sujétense A sus Amos Usted Es un Esclavo Que ha sido Vendido Usted ha sido Ubicado Ahí Yo no Tengo Acceso A su Jefe Vulgar Yo no Tengo Acceso Al compañero Al cobrador Vulgar Con el que te Relaciones Yo no Tengo Acceso El que Tiene el Acceso Eres tú El que Tiene el Acceso A tu Jefe Eres tú No soy Yo Yo no Tengo Acceso A su Marido Que no Quiere Venir Es usted Yo no Tengo Acceso A él Pero si Tengo Acceso A aquellos Hermanos Que ambos Aquí Tienen una Relación De trabajo Pero Casualmente Bueno Existen las Casualidades Pero Dios Aquí los Tiene Lo Curioso Sería Ver Cómo Se Comporta Si usted Se Aprovecha Imagínese Que un Pastor Se Aprovechar Porque Hay pastores Aprovechados Hermano Fíjese De que Voy a Necesitar Comprar Arrocito Y voy a Necesitar Una Bolsita De Aceite Y yo Voy al Mercado Central A Comprar Y le Llamo A la Señora Que Me Vende Las Cosas La Señora Mexica Ella es Cristianasa Jamás Le he Pedido Descuento Ni Que Me Regale Ni Tan Siquiera Una Botella De Aceite Porque Nunca Se Le Ha Salido De Su Corazón Regalarme Una Jamás Pero Siempre Se Las Compró A Ella Porque Tengo Entendido Según La Empleada Que Ella Es Bien Dismadora De Su Iglesia No Esta Mujer Dios La Bendice Y Ella Cuando Que tal Hermano Como Está Bien Lo Van Atender Cuanto Le Sale En Esta Primera Lista Le Dale 986 Dólares Con 48 Centavos Y En Esta Otra Aquí Le Salieron 438 54 Me Suman Los Cuatro Con Los Dos Centavos Ay Ya Cuando No Haya Los Centavitos Hay Que Le Quede No Voy A Ir Yo Verdad Hermano Fíjese Que Tenemos Una Misión Donde Nosotros Pues Colaboramos Con Los Niños Pobres Saludando Con Sombrero Ajeno No Aplique Eso De Saludar Con Sombrero Ajeno Porque El Pastor Y Algunos De Ustedes Vamos A ir A repartir Esto A otras Misiones Eso No Es Saludar Con Sombrero Ajeno Saludar 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 Sombrero Ajeno Es Que Yo O Usted Exponga La Necesidad A un Cristiano O a un Inconverso Y De Eso Se Aprovecha Yo Tengo Hermanas Son Cristianas Hermanos En Estados Unidos Jamás Nunca Ni una Vez Les he Dicho Que Me Ayuden Nunca Ayer Me llama Una Y me Dice Mira Fíjate Que Estamos Recolectando Ropa No Se Si Siempre Vas A las Misiones Si Pero Ahorita Ya Voy Yo La Viaje Una Semana Y Le Conté Que Íbamos Para Allá Hace Una Semana La Vi Cara A Cara Hasta Que Ella Había Llegado A Su Casa Y Yo Estaba Aquí En La Milla Me Dice Fíjate De Que Te Puedo Recolectar Ropa Si Le Digo Fíjate Que Tengo Una Ropa Bastante Nueva Nos Ha Venido Aquí Una Ayuda Lo Único Que Me Dice Fíjate Que Vos Sabes Donde Yo Trabajo Y En Todas Este Habla De La Iglesia Donde Ella Se Católica Yo No Sé Si Te Sirven Como No Lo Único Que Se Devolvieron Es Porque Tienen Un Error De Ortografía En Inglés Se Comieron Una Letra Entonces Está Mal Escrito No Crees Que Hay Problema Está En Inglés Dámela Le Dice Ya Yo Creo Que Poquito Sabe En Inglés Ya Me La Está Ofreciendo Entonces Me Dice Dame Tres Meses Para Recolectártela Llenarte Una Caja Y Te La Manda Y En Medio Te Voy A Meter Unas Dos Hoyas Para Vos Está Bien Yo Sé Que Las Ocupas Porque A tu Esposa Le Gustan Las Ollas No Hombre Le Digo Mandame Lociones También Mandame El Guito Cuidado Jamás Ayer Me Dijo Un Muchacho Y Cuanto Le Da Roberto Orellana Por Organizarle Todo Esa Habla La Semana Pasada A Miles Nada Como No Tiene Que Ganar De 10% 15% Nada Nada Desde que Lo Conocí Le Dije Yo Este Si usted Gusta Lo Puedo Acompañar Una 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 Vez Nada Más Y fue A Las Misiones Que Aquí Se Lo Ofrecimos Y Él Se Quedó Con La Boca Abierta Literalmente Cuando Amanecimos Allá En El Aeropuerto Tegucigalpa Y Ve Llegar Un Gran Bus Y Un Gran Camión Que Llevamos Hasta Una Gran Envoltura Y Le Digo Vienen 867 Cajas De Conflict Grandes Mira Me Dice Mucha Gente Me Ofrece Y No Les Creo Y Desde Ese Día Una Amistad Y yo No Cobro Ese Servicio Ahora Le acabo De Estar Hablando El Otro Mira Fíjate Que No 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 Lo Voy A Consultar Me Digo Ay Dios Le Dije Si Lo Consultas No Se Hace Cabal Al Ratito Fíjate Que No Se Dije Ay Dije ¿Y Para Que Lo Consultaste No Lo Consultes No Preguntes Sométase Sin Andar Pero Ni Se Le Ocurra Ni Se Le Vaya Ocurrir Renengar ¿Cómo Resongar O Renengar ¿Cómo Resongar Ni Renegar No Reniegue Hermanos Fíjense De que Vamos A cambiar El día Lunes El día Viernes Vamos A venir Viernes Yo Quiero Estar El viernes Venga Usted Hermanos Fíjense De que Les aviso A todos Ahorita Y esto Es serio El día Domingo Vamos A tener Reunión Ya tuvimos La semana Pasada Los estoy Convocando Otra vez A otra Reunión Ahora Para el Domingo A las Siete De la Mañana Para que Vengan Al culto Es Día Domingo Resurrección Todavía Me Preguntaron Algunos A las Ocho Y Media Después Del culto Si usted Quiere Pero Yo Los Quiero A las Siete Y a las Ocho Y media Voy a tener Una Reunión De Diez Minutos En vez De Quince Minutos No Les Quiero Poner Un Punto Nada Más Nada Más La Semana Pasada Hay Personas Que No Vienen Porque Les Toca Trabajar Vamos A ver Si Está También Vamos A ver Si También Tienen Que Visitar Algo Pastor ¿Y Usted Quien Le Pide Permiso Dice Exhorta A los Siervos A que Se Sujeten A sus Amos Que Agraden En Todo Que No Sean Respondones No Responda Cuesta Con Los Hijo No Responda No Defraudando No Hay Nada Mejor Ni Ninguna Mejor Carta De Representación De Una Persona Que Su Honradez Hermano Le Voy A Decir Algo Muy Sinceramente Pero Muy Sinceramente Todos Los Patrones Del Mundo Todos Los Empleadores Del Mundo El Cobrador El Motorista El De La 38 El De La ¿Qué Ejemplos Voy a Poner Aquí? Voy a Poner Ejemplos De Que Usted Trabaja En La Transnacional No 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 Que Usted Es Gerente Del Banco Mundial De Inversiones Sectorial Y Que Usted Le Toca Que Manejar La Partida Secreta Del Presidente No Hombre Aquí Los Ejemplos Que Vamos A Poner Es Que Lo Van A Contratar En La Tiendita De La Esquina La Señora De La Casa Le Va A Trabajo Para Que Usted le planche No Le Vaya Planchar Al Marido Planchale La Ropa Del Hombre Pero No Lo Planche A Él No Hay Nada En Esta Tierra Que Pueda Cambiar El Deseo De Un Empleador Que Buscar Gente Honesta Todos Buscamos Gente Sana De Sus Manos Que Estén Al Día Con Sus Cuentas Que No Le Deban A Nadie Todos Buscamos Eso Todos Buscamos Dejar Las Laves Y Que Nadie Las Toque Que Nadie Sea Abusivo Todos O Si Usted Tiene Un Negocio Usted Mira A la Persona Ojalá Que No Me Vaya A salir Ladrón Ay Con Solo Que Sea Buena De Sus Manos Dice Usted Tiene Unos Cuchitos Usted Tiene Unos Pollitos Ahí Una Granjita Y va A llegar Un Empleado Le Va A Trocer Al Pobre Pollo Y Lo Va A Llevar Aquí En La Bolsa Para Que El Pollo No Haga Buya Le Va A Robar Usted Los Huevitos A La Iguana Solo Porque La Tortuga Pone Mil Huevos Las Tortugas Que Anidan Aquí En El Salvador Las Negras De Mar Ponen Mil Huevos Y Esperanza De Vida Para Una Solamente Una Tiene Esperanza De Vida Y Usted Como Puede Si De Todo Mundo Las Van A A A A A Del Cielo Hermanos Si para Eso Pone Mil Por eso Es que Dios Le Dio A Ella A La A La Tortuga Poner Mil Huevos Porque Uno Van A Servir Para Las Aves Otro Van A Servir Para Los Animales Carroñeros Y Y Otra Va Servir Para Que Se Reproduzca No Se Ha Fijado Usted Que En El Mar La Vida Es Más Sabrosa Perdón En El Mar Se Ve Que Un Animalito Chiquito Se Lo Harto Uno Más Grande Y Así Van No Se Ha Fijado Que Al Final Todos Comen Ay Pero Pobrecito Una De Las Reglas Que Hay En Los Safaris En África No Intervenga En La Naturaleza Si Usted Mira Que El León Se Va A Hartar Un Mono Déjelo Que Lo Va A Despedazar Déjelo Que Le Va A Quitar El Cachorrito Chiquito Déjelo Mire Que Le Pegó El Pescozón A Los Leoncitos Del Otro Déjelo Porque Él va a matar A eso Para Decirle A la Otra Aquí Estoy Yo Eres Más Hijo Míos Amén Ese es El Rey De La Selva Ay La León Es La Que Caza Nunca Le Defiende Ay No Los León No Ellos Son Los Que Cuidan Lástima A los Hombres Que Tenemos Descuidan Pero Dice Aquí Volvamos A los Siervos No Defraudando Sino Mostrándose Fieles En Todo Compraron A un Esclavo Los Ismaelitas Se lo vendieron A los Egipcios Y un Buen Hombre Gerente General Del Ejército Del Faraón Compró A ese Siervo Llamado José Potifar Y como Él es Potifar La señora Era Potifar Amén Porque El Pastor La pastora Entonces El Cobrador La Cobradora Porque Usted Es la Mujer Del Cobrador Usted Es la Cobradora Usted Es el Zapatero Ella Es la Zapatera Así Tiene Que Ser Si Usted Quiere Poner Las Cosas Por Igual Al Pobre Diputado Independiente Le Están Poniendo Reglas Para Que No Se Re El Así Es este País Le Están Poniendo Partes Iguales 50 mil Firmas Sacamos Nosotros Vos También Tenés Que ir A Recolectar 50 mil Para Volverte A Elegir El Hombre La Están Poniendo Si Está Bien Le Dice Quieren 50 mil Firmas Ya La Voy A Recoger El Hombre Está Duro Es Hueso Colorado Que Le Han Metido Sujétese A Las Reglas Sea Fiel En Todo Hermano Esta Enseñanza No se La Van A Vender En La Tienda De La Esquina Sabe Por Qué Porque Muchas Veces No Nos La Explican Así Cuando Usted Cae En Manos De Un Impío Cáyese Y Demuestre Que Es Cristiano Y Si Cae En Manos De Un Cristiano Demuestre Que Es Cristiano José Cayó En Las Manos De Potifar Y Su Mujer Era Adúltera Le Gustaban Los Cipotes Ella Vio Al Cipote Que Estaba Barriendo Así Dice El Pastor Y Nos Encanta Siempre Esa Ilustración Que Él Puso Que El Cipote Estaba Limpiando Trapeando Y La Señora López Cose Por Atrás Y Se Le Chulone Toda Y Lo Quiso Desnudar Y Que Lo Metieran A La Cárcel Y No Se Defendió No Hay Nada Peor Que Un Cristiano Autodefendiéndose Si Yo Sé Algo De Alguno De Ustedes Voy A Poner Un Ejemplo Imagínense Que Yo Me Doy Cuenta De Que Cuentan Algo Horrendo De Una Hermana Mía Y Yo Tenga Mis Sospechas Que No Es Cierto Jamás Le Voy A Ir A Decir Cuenta La Historia Descrita Por Un Historiador Llamado William Barclay Que En La India El Rey Mandó A Un Ciervo Y Le Dijo Ve A Decir Esto El Rey Dijo Una Mentira Y Le Llama Al Siervo Y Le Dice Ve A Decir Esto Un Chambre Algo Falso Dile Esto A Aquel El Siervo Nunca Fue Y Dijo El Rey Nunca Voy A Encontrar A Una Mejor Persona Que Esta Que No Repite Una Mentira Jesús Nunca Cuenta Tus Historias A pesar De Que Son Verdades Jesús Nunca Va A Repetir Algo Que Para Él No Era Cierto Jamás Nunca No Vemos A Jesús Llevando Malas Noticias Peor Engañosas Por Lo Tanto La Forma Más Sabia Es No Decir Va A Haber Un Momento En La Vida Cuando Hayan Pasado El Tiempo Los Años Los Meses O Los Días No Importa Usted Va A Tener La Oportunidad De Decir Una Vez Se Dijo Esto De Ti Que Quédate Callado Si a usted Le han Dicho Que Ya había Una Mentira No La Cuente Lastimosamente En las Iglesias Eso Es Muy Común Los Siervos De La Iglesia Inventan Y Una Mentira La Hace En Verdad Fíjate Que Dijo Fíjate Que Dice Fíjate Que Allá Ay Hermano Eso Destruye Exhorta A Los Siervos A Que Se Sujeten A Sus Amos Y Asimismo Enseñales A Que Sean Honestos A Que Sean Fieles En Todo Para Que En Todo Estoy En El 10 Para Que En Todo Recuerde Que No Hay Nada Mejor Que Andemos Buscando En Una Persona Que Sea Fiel Que Sea Honrada Que Sea Bueno En Todo Todos Queremos Un Empleado Así Todos Queremos Un Siervo Así Todos Queremos Un Hijo Así No Te Está Diciendo Cristo Porque Se Entiende Que Cuando Tú Eres Un Esclavo Voluntario Te Sujetas A Cristo Y Sujetarme A Cristo Quiere decir Que No Lo Voy A Defraudar A Él Yo No Le Voy A Faltar El Respeto A Él Yo Lo Voy A Cuidar De Él Yo No Voy A Hablar Nada Porque Nunca Cristo Me Va A Venir A Decir Una Mentira Para Que Yo La Repita Estaba A La Par De Judas Traidor Le Dijo Judas Calladito Andase Lo Que Tienes Que Hacer Que No Se Den Cuenta Todos Estos Que So El Traidor Porque Si Pedro Se Da Cuenta Yo Me He Fijado Que Siempre Andá Armado Es Más No Lo Puso Ni Tan Siquiera Eso Le Dijo Porque Decírselo Implicaba Que Judas Se Hubiera Autodefendido Y No Hubiera Hecho Lo Que Tenía Que Hacer Mire Cómo Es La Vida Hermano Aprenda De La Biblia Aprenda De Cristo No De Los Pastores A Los Pastores Dios Nos Ordena Nos exhorta A Que Les Exhortemos A Ustedes Y Nos Dice Que Nos Presentemos Nosotros Como Buen Ejemplo De Honradez No Toque El Dinero Sea Fiel En Todo No Ande Diciendo Ni Se Aproveche De Su Cristianismo Para Sacar Ventaja Para Poder Venir Para Poder Asistir Trabaje Saque A tiempo La tarea Preséntese Temprano Haga Las cosas Que tiene Que hacer Que el jefe No tenga Ningún pretexto Para decirle Te vas a Seguir Quedando Aquí Está Mire Ya limpié Mire Ya le Hací Mire Aquí Está Desde Tempranito No El cafecito Hablar con la muchacha Hablar con aquí No El jefe Se Fija Usted Le llega a pedir Algo No Dale Mire Fije que no pude Venir Dos años Después Fije que me Tardé Diez minutos Dos años Después de que siempre llegas media hora antes Un día Llegaste tarde El jefe Se empezó a preocupar Cuando no te dio Quince minutos antes Si usted siempre llega tarde Él se va a sentir Extrañado Cuando lo vea Llegar temprano No hombre Siempre viene a las ocho y cuarto Ya va a ver Ya aparece Ya le descontamos Ya le pusimos A él le vale A él no viene A él no le importa Que decía el proverbio de ahora En el capítulo 12 El penúltimo versículo El indolente Ni aún Lo que ha cazado Quiere tomar Le vale Toda la vida Le vale Todo lo que le ponen En la mano Y finalmente Dice Para que en todo Adornen la doctrina De Dios Nuestro Salvador ¿Cuál es el objetivo? Que pongan bonito El cristianismo hermano ¿Qué les vamos a decir A los A los siervos? A los servidores? Adornen Jamás Hablen mal De su jefe Mejor Renuncie Renuncie Si usted algún día Quiere hablar en mal Del jefe Váyase Póngale la renuncia Dígale Yo me voy ¿Y por qué te vas? No, no le puedo dar Ninguna explicación Bueno Ya no hay problema Usted va herido Yo no quiero hablar En mal de usted No le diga tampoco Es que yo Yo prefiero decirle la verdad Yo En lugar de hablar en mal De usted Yo me voy No, no Ni tan siquiera eso le diga Y no ande hablando en mal Dice El salmo de ahora Que leímos El 105 Versículos del 1 al 15 Dice Que no defraudes A un hijo de Dios Mucho menos al profeta Cosa seria Y esto va con patada Al pecho Alevosía Premeditación Y ventaja No hablen mal Y se lo digo Con toda sinceridad Esto si es Aparte No hablen mal De esta iglesia No le va a ir bien No hablen mal De sus patronos No le va a ir bien No hablen mal De sus líderes No le va a ir bien De mi si quiere Acábeme Pero no le va a ir bien Yo de ustedes No puedo hablar en mal Porque no me va a ir bien O puedo hablar en mal De ustedes ¿Qué me esperará Si me quejo No se queje Dice No defraude Sea honrado Sea fiel En todo Para que el inconverso Te tenga por cristiano Y el cristiano Te tenga Por una persona Honesta Démele un fuerte Aplauso al Señor Aplauso al Señor